Con 14 disertantes de diferentes países del mundo, recién fue la entrega de los premios Eureka 2023, premio muy importante que entrega el Consejo Mundial de Académicos y Expertos Universitarios y que en cierto modo decidió que la provincia del Chaco sea el lugar donde se entreguen este año estas premiaciones. Estas premiaciones las recibió Fidel Castro, Unís Kennedy, Manuel García Márquez, la Fundación Sofía, la Primera Dama del Salvador, en fin, notables personalidades relacionadas con la discapacidad y líderes sociales también vinculados con la atención de aquellos que más lo necesitan. Así que en ese marco se desarrolla hoy este evento que arrancó lastimosamente un poco más tarde, teniendo en cuenta toda la situación que genera la venida del presidente de la nación, pero bueno, muy contento, digamos, por la convocatoria, el salón está colmado, no tenemos lugar, y bueno, esperando que se desarrolle con absoluta normalidad. Sí podemos decir que la provincia del Chaco tiene la vara muy alta en el tema de discapacidad, desde una cuestión, desde la creación del Iprodich, cuando el gobernador Jorge Milton Capitanich hace varios años atrás creara el Iprodich y lo haga con jerarquía de ministerio único en Latinoamérica, todos nos asombramos. Y bueno, y hoy, gracias a Dios, que el Iprodich goza de hace mucho tiempo un material humano muy fuerte, y desde allí que estamos logrando desegar, como el gobernador nos había pedido, a cada punto de la provincia del Chaco, y poder estar al lado de las personas que más necesitan, y específicamente las personas con discapacidad y su familia. Así que, nada, hoy es como la tarea cumplida, digamos, a esta altura, cuando uno hace un balance seis meses antes de finalizar gestión, de poder decir que hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance, pero sé que todavía falta más. Las cuestiones internacionales del Congreso fue para abrirle la puerta a toda persona que al nivel internacional pueda llegar a mostrar algo interesante de la discapacidad, y que nos pueda venir a contar a los chaqueños qué hay en esas partes. ¡Gracias!